¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que hacer lo mismo, con dos gomas de atarril le hace el mismo trabajo, vean así, y con otro pedacito le hacemos el mismo entorche pero en el tramo de la puntera. Dejamos un centímetro aproximadamente y ahí, siempre con buena presión y lo entorchamos para arriba, hacemos un nudito, vean ahí queda, entonces ahora le hacemos fuerza, vean lo giramos sin hacerle fuerza por abajo, lo giramos nada más que empieza a girar, ahí está, ahí ya aflojó porque empezó a girar, vean? y ahora ya está, ahora le cojamos las gomas, solucionado, así de fácil se soluciona este problema que por causa de que se traban los tramos, después haciendo mala fuerza se rompen los tramos, entonces de esta manera salvamos las cañas, de una manera muy fácil, espero que les sirvan y bueno, para las cañas de mar, cuando se traban los enchufes y no los podemos enflujar, los dos enchufes de las cañas de dos tramos, tenemos que hacer lo mismo pero con una goma más larga.